Fracasa la política verde. Y es que sí, después de que por muchos años se tuvo esta mentira de, pues, moverse de las energías sucias, del petróleo, del gas, de los combustibles fósiles, hacia las energías verdes, las energías renovables, lo que no contamina, pues si algo ha dejado a entrever este conflicto entre Rusia y Ucrania es que el mundo no está listo para ello. O todo fue una farsa de las economías europeas para llenarse los bolsillos vendiéndoles paneles solares, vehículos eléctricos, baterías, entre otras cosas. Así es que el que se ha visto mayormente beneficiado de todo esto, de esta caída de la política verde, ha sido Rusia, quien hoy en la actualidad gana más de 100 millones de dólares diarios, de manera diaria, solamente por la venta de gas y petróleo. Y esto, por si fuera poco, lo ha logrado vendiendo cada vez menos petróleo. Es decir, ahorita Rusia vende la misma cantidad de petróleo que se vendía el año pasado, que no tenía en el conflicto armado, pero está ganando más. Y cada vez se va llenando los bolsillos más y más y más. Después de que las cumbres climáticas que se celebraran hubieran incluso desembolsado 8.500 millones de dólares para darle a Sudáfrica, para frenar esta explotación desmedida del petróleo y el gas, ahora tienen que pegar un reversazo y la estrategia es regresar al carbón, regresar al petróleo y dejar de momento pausada su política de energías limpias. Que sin duda alguna, el gran ganador de todo esto ha sido Vladimir Putin. Bueno, pues esto y más nos va a encontrar nuestro amigo Aarón Díaz. ¿Cómo estás, Aarón? Buen día. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. En el 2021, en la cumbre del COP26, donde multimillonarios y políticos que se preocupan mucho por el medio ambiente llegan en ambiones privados que contaminan demasiado, habían acordado entregarle a Sudáfrica 8.500 millones de dólares para que hiciera un esfuerzo de dejar de depender del carbono y así poder acordar todos estos pactos del Acuerdo de París e intentar hacer que se baje el consumo de carbono dentro de la civilización humana. Bueno, pues esas eran las intenciones, según esto, del mundo civilizado de Occidente. Es lo que nos estaban diciendo. El detalle es que tan solo un año después, la Unión Europea no solamente no le entregó este dinero a Sudáfrica, sino ha tenido que comprar más carbono porque, según recordemos, la Unión Europea quería dejar de ser dependiente del gas ruso y, lamentablemente, se ha vuelto más dependiente del carbono sudafricano. Y es que nos dice aquí que los países de la Unión Europea, incluidos los Países Bajos, Italia y Dinamarca, comenzaron a aumentar las importaciones de carbono de Sudáfrica. El bloque ha representado casi el 15% de las exportaciones de carbono de 24 millones de toneladas de carbono en lo que va del año, comparándola con el 4% que llevaba el 2021. Es que los europeos, frente a esta desesperación de no poder encontrar una solución y, además de todo, que Rusia ya les empezó a cerrar la llave del gas, no saben realmente qué hacer. Están ahora sí que corriendo como gallinas sin cabeza, están viendo a ver dónde encuentran energía porque saben que están gastando el gas que actualmente deberían de estar acumulando en sus inventarios. Y es que durante el verano, los países europeos es cuando históricamente más acumulan el gas para prepararse para cuando llegue el invierno. Y en este año, Rusia lo que ha venido haciendo es irle cerrando poquito a poquito la llave y ahorita que empezó el verano, se la cerró casi de golpe. Pues ya saben los europeos que no tienen otra opción y han tenido que volver al carbono para generar electricidad y no tener que estar quemando el gas que tienen de reserva. De hecho, en Alemania ya se habló que esta crisis podría empezar a generar crisis tipo al estilo de la caída de Lehman Brothers. Lo que dicen que van a generar es que las empresas que generan electricidad al ver que los precios del gas siguen subiendo y ellos van a tener que empezar a absorber los costos ya que por su legislatura no pueden pasar los costos directamente a los consumidores van a empezar a quebrar. Esto va a ser un grave problema para las empresas que se encargan en generar electricidad. Entonces están hablando de que prontamente si no se arregla esto o empiezan a ver cómo sus empresas que generan electricidad empiezan a quebrar o bien van a tener que empezar a cerrar directamente sectores complejos de la industria para que no sigan quemando electricidad o sea, sigan quemando gas. De hecho, ya están en la desesperación de que están hablando de que quizás deberían devolver al fracking porque Alemania antes, desde 1960 era un país casi independiente energéticamente ya que utilizaba al fracking como una forma de fuente de gas. Entonces, en medio de esta desesperación en medio de no saber qué hacer porque los rusos le están cortando el gas ya están promoviendo entonces el uso del fracking. Y ahora sí que están en la práctica prefiriendo contaminar más al planeta a través del carbono destruir más la flora y la fauna a través del fracking que seguir el comercio con Rusia que darle la espalda a los Estados Unidos a las peticiones de que sancionen a Rusia si tan solo Alemania tuviera las agallas de poderse poner los pantalones y decirle a Estados Unidos no, no te voy a seguir en tus sanciones que lo único que van a hacer es empobrecer a mi gente sacrificarla Alemania realmente no tendría los problemas que está sufriendo actualmente y hay que también ahora sí que para echarle el limón en la herida Alemania, una de las razones y en general Europa de poner las sanciones era afectar a Rusia pues lamentablemente esto no está sucediendo y es que se está dando la noticia de que Rusia está ganando 100 millones de dólares diariamente por la venda de petróleo hacia Europa o sea es que para Rusia este conflicto con Ucrania no ha sido más que un ganar-ganar porque fíjense actualmente está ganando más que lo que ganaba antes de que comenzara la guerra en términos nominales o sea recibe más dólares en términos nominales desde Europa y bien está vendiendo menos petróleo y menos gas o sea vende menos producto y recibe más dinero y los que realmente se llevan aquí la pedrada pues son todos los ciudadanos europeos porque su calidad de vida se está yendo en picada porque sus políticos han decidido sacrificarlos por el bien de Washington espero que el video les haya gustado espero que lo hayan encontrado informativo yo me despido y los veo el día de mañana cuídense bye